Asesinos del sabor Quiere estar conmigo todo el tiempo Quiere estar encima de mi No me deja solo en un momento Y no puede ser así ¡Volví la magia! Quiere estar conmigo todo el tiempo Quiere estar encima de mi No me deja solo en un momento Y no puede ser así Si te dejo en la casa te molesta Como te pones por todo tu protesta Llego a las 7 y todavía está despierta Tu eres un aguafierta Yo necesito un poquito de aire Y cambiar al otro día ¡Suéltame la mía! ¡Suéltame la mía! Que te falta solo una sirena Pa' decir que es policía ¡Suéltame la mía! ¡Suéltame la mía! ¡Aduque! Siempre dan lo mismo pensando en lo malo Que si ando con fulano o con mengano Que si llego tarde que se me va la mano Y siempre quedo mal aunque llegue temprano Al final estoy en nada Me sigo dando vueltas No tratas ya Ya casi 130 No te quejes de lo que se comenta Que tus amigas hablan más de la cuenta Yo necesito un poquito de aire Y cambiar al otro día ¡Suéltame la mía! ¡Suéltame la mía! ¡Suéltame la mía! Que te falta solo una sirena Pa' decir que es policía ¡Suéltame la mía! ¡Suéltame la mía! ¡Suéltame la mía! Te voy a borrar del Facebook Te voy a eliminar de Snapchat Pa' que te entretengan otras cosas Te relajes que son los que te hace falta Yo necesito un poquito de aire Y cambiar al otro día ¡Suéltame la mía! ¡Suéltame la mía! ¡Suéltame la mía! Que te falta solo una sirena Pa' decir que es policía ¡Suéltame la mía! ¡Suéltame la mía! ¡Suéltame la mía! ¡Iguji! ...pelusa! Vení, vení Vení pelusa, dale, vení